Bueno, pues estamos aquí con la gente de Triana y lo primero que han dicho es que todo es una cerveza, que aquí venimos a lo que venimos. Muchas gracias chicos por atenderme tan bien, ha sido fantástico. A punto de salir, ¿no? A punto de salir. Estamos, estamos. Fuerte. ¿Ya nervios y eso? Ya no, ya no. Siempre la emoción, pero nervios, yo creo que no. Trabajo bien hecho, yo creo que está bien. Bien trabajado, suena muy bien. Porque aquí cada uno, yo se está escuchando en la prueba de sonido, tocan la batería espectacular, en la guitarra igual, tú también. ¿Verdad lo que está? Igual. Están con el sonido apagado y están haciendo unas cosas que no veáis. Y él cuando estaba tocando flamenco con la guitarra también sonaba muy bonito. Yo que sé, no sé qué preguntaros porque con tanto tiempo que lleváis y con tantos discos, tantas giras, ¿no estáis cansados de tocar tu fila? Jamás. Jamás, ¿no? La canción partera. Yo creo que es uno de los himnos, ¿no? De Triana. Y si, si os vais a tocar, esa canción, ¿no? Abre la puerta. ¿Es la última? Sí. ¿La de tu fila ya o la de abre la puerta? Abre la puerta. Abre la puerta. Nada más. ¿La se vaya a llaman? Abre la puerta. A ver si lo coges, ¿no? Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Les estamos mostrando a nuestros amigos de YouTube como es un concierto por dentro, en este caso un festival. Son músicos profesionales, gente de primera categoría, pero son gente normal, gente muy amable. Doy fe de ellos. No os puedo daros más que las gracias y desearos muchas. Gracias. Gracias a todos y gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí.